A veces sigo a mi sombra, hay veces vienes detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida, es de los dos. Mi sombra bebe y la vida, es de los dos. Es de los dos, achatadita y callada. ¿Dónde podrás encontrar una sombra, compañera, que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta adentro, la oscuridad. Cuando me moje hasta adentro, la oscuridad, la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias!